Hoy vamos a hablar de la cobertura de un genocidio. Para ello, tenemos el honor de contar con Buda Egazi. Ya la entrevistamos hace diez meses. Ella es corresponsal de HispanTV en la Franja de Gaza y lleva diez meses cubriendo la barbarie a la que estamos asistiendo todos, pero desde el terreno. O sea, gracias a Uda y a gente como Uda podemos conocer fuera todas las atrocidades que se están cometiendo mientras ahora mismo estamos grabando este vídeo. Así que, antes que nada, muchas gracias, Uda. Y, como he dicho, ya la entrevistamos hace diez meses en el programa Visión Global junto con Clara Estatelo. Y, en esta ocasión, queremos también profundizar un poco cómo es la situación diez meses después. Creo que cuando grabamos esa primera entrevista no nos podríamos imaginar que íbamos a estar diez meses después siguiendo hablando sobre lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en la Franja de Gaza. También quiero recomendar el documental Uda Gaza Palestina, que cuenta lo que han sido estos meses para Uda en la Franja de Gaza y que está en la página web de HispanTV. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría preguntarte cómo estás viviendo estos meses a nivel humano, a nivel profesional, a nivel también personal y cómo te encuentras. Sí, bueno, Carmen, primeramente agradecerte y agradecer a todo el público, agradecer a este tipo de medios por estar presente y estar siempre al tanto de qué es lo que está sucediendo aquí en la Franja de Gaza. Y, por eso, mil gracias por contar conmigo. En relación a cómo estoy, puedo decir que estoy bien, entre comillas, porque al menos sigo viva. Estamos hablando que en estos meses más de 50.000 personas han perdido la vida y, por lo tanto, al menos estar vivo se considera un lujo, un privilegio. Pero en relación a otras personas, se puede decir que estamos cansados, estamos mal. Nosotros, como periodistas, estamos viviendo el mismo sufrimiento que está viviendo la población gazatí, es decir, falta de alimentos, falta de agua, falta de encontrar un sitio donde poder estar. O sea, llevamos literalmente diez meses en tienda de campaña. Yo tuve los primeros siete meses incluso durmiendo en un coche. Luego, mi equipo me realizó una especie de tienda de campaña o cuarto que es donde me encuentro ahora mismo. Y, por lo tanto, estamos diciendo que estamos diez meses sin tener ni siquiera cuatro paredes donde poder refugiarnos. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy lejos de mi familia. Mi familia se encuentra en el norte de Gaza. Yo he estado trasladándome en todo lo que es la zona sur y la zona central. Y ahora mismo me encuentro en el centro de la franja de Gaza, pero llevo diez meses casi sin ver a mi familia. Y eso es un aspecto que, la verdad, es que afecta mucho. Es decir, estoy rodeada de mi compañero de trabajo y tal, pero es muy distinto el estar con tu familia, el estar siempre incluso pendiente de qué es lo que está sucediendo. Sobre todo que en la zona norte la situación es mucho más difícil, mucho más complicada. Los bombardeos allí son mucho más brutales y mucho mayores que en el centro o en el sur. La falta de alimentos también allí es mortal. Estamos hablando de que literalmente allí la gente no encuentra nada para comer y eso es algo que lo está sufriendo también mi familia. Y, por lo tanto, eso es algo que me afecta a mí también de manera muy negativa. Y esta es la situación en la que llevo viviendo casi diez meses. Efectivamente, también has dicho que los periodistas padecen las mismas consecuencias que la población civil, pero también ha sido un objetivo claro dentro de todo este proceso de genocidio en la franja de Gaza. Más de 160 periodistas asesinados en Gaza durante estos diez meses, pero además esto ni siquiera es un fenómeno nuevo, desgraciadamente, para Palestina. En 2018, un informe del Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de Información denunciaba 227 ataques contra el libre desarrollo de la prensa palestina solo durante la primera mitad de ese año, tanto en Gaza como en Cisjordania o en Jerusalén Este. Desde 2008 hasta 2017, 226 periodistas palestinos fueron arrestados por las fuerzas de ocupación israelí. Y, yendo más atrás, desde el año 2000 hasta el 2014, 40 periodistas o trabajadores de medios de comunicación palestinos fueron asesinados. Más allá de estos datos terribles, ¿cómo se materializa y vive esta situación anómala, incomparable con ningún otro caso en el mundo, ni siquiera con otros conflictos armados que existen en otras partes del mundo? ¿Cómo es ejercer el periodismo en la franja de Gaza? Bueno, y en Palestina. Sí, bueno, Carmen, el número exacto de periodistas que han muerto, estamos hablando de que ya han superado los 160, los 170, es decir, concretamente 171 periodistas han muerto. Hace dos días aproximadamente uno de nuestros compañeros también murió en un ataque cuando se encontraba cubriendo el acontecimiento en las zonas de Janúnez. Y como tú bien has dicho, no es un fenómeno nuevo. Ya anteriormente muchos periodistas han estado sometidos a ataques, no solamente en la franja de Gaza, sino que también en todo lo que es la Cisjordania ocupada, en los territorios ocupados. Y por lo tanto, los periodistas en todo lo que es Palestina, su profesión, el ser periodista o corresponsal, trabajador en medios de comunicación, significa exponer tu vida a un grave peligro y sobre todo al cubrir guerras como esta. Estamos hablando que nosotros en cualquier momento podemos ser objetivos de bombardeo. En el momento en el que tú vas a salir a cubrir cualquier acontecimiento, tú no sabes si va a volver con vida o si va a ser atacada en el camino o en el lugar donde te encuentras cubriendo el acontecimiento, porque muchas veces Israel no quiere que tú cubras qué es lo que está ocurriendo, no quiere que muestre al mundo qué es lo que está sucediendo. Y eso ha pasado con muchos compañeros nuestros. Un compañero nuestro que era incluso el hijo del periodista y corresponsal del canal de Al-Yazir, su hijo Hamza, que se encontraba dirigiéndose a cubrir los ataques que estaban teniendo en la zona de Rafah. Y tenía una especie de dron que podía grabar que era todo lo que estaba sucediendo. Israel no quería que ese joven o ese periodista mostrase al mundo qué es lo que ocurría en ese lugar o qué era lo que el ejército de Israel realizaba de operaciones militares y, por lo tanto, atacaron el coche en el que él se encontraba, ocasionando la muerte, ocasionando su muerte, la muerte de un compañero, del concedor, sobre todo para destruir esa cámara o ese dron para que no se pueda mostrar al mundo qué es lo que está sucediendo. Y, por lo tanto, nosotros incluso al contar los crímenes, al contar que Israel ha sido una persona civil e inocente, eso es algo que para ellos no lo ven bien. No bien que nosotros expongamos al mundo de que Israel es una entidad genocida, una entidad criminal que asesina a niños, que asesina a mujeres y, por lo tanto, podríamos ser atacados en cualquier momento. Incluso los hospitales donde nosotros residimos, donde nosotros nos instalamos en este momento, han sido objetivos de bombardeo. Hace aproximadamente unas tres semanas, Carmen, la tienda de campaña que se encontraba a unos tres metros de mi fue directamente bombardeada y podemos decir que incluso nosotros estando en el interior de un hospital estamos corriendo un grave peligro. Efectivamente, ahora iba también a preguntarte en relación a eso. Se habla de más de 40.000 muertos, aunque realmente son cifras conservadoras, porque no se puede saber. En primer lugar, por el nivel de destrozo, pero también porque hay víctimas también indirectas, por lo que comentaba, en cuestión del ataque a los hospitales, que también afecta al sistema de salud, las condiciones de higiene, cuando alguien tiene que estar en unas condiciones de refugio, igualmente el tema de la comida, ¿no? Del acceso a la alimentación, al agua potable y demás. Entonces, me gustaría preguntarte cómo lo vive la población. O sea, ¿cuáles son las conversaciones? ¿Qué es lo que se habla también dentro de la población gazatí en medio de este contexto? ¿Cómo vive y cómo se expresa la población gazatí? Sí, bien, Carmen. Como tú bien primero decías, el número de cifras de víctimas que han podido tocar los equipos médicos, estamos hablando de más de 40.000, pero aún hay aproximadamente unas 10.000 debajo de la escombra y, por lo tanto, podemos decir que el número de personas que han muerto durante estos 10 meses, ya casi entrando en el mes número 11, superan las 50.000. Y en relación a cómo vive la población gazatí, te puedo decir que es una situación catastrófica, inhumana. Nadie puede aguantar las condiciones de vida en las que estamos viviendo literalmente. Incluso nosotros, si al principio de la guerra hubiésemos llegado a imaginar que tendríamos que vivir estas condiciones, nadie hubiese podido aguantar nada más imaginarse eso. Estaba hablando de que gente, sobre todo ahora con el calor del verano, está viviendo en género de campaña de unos 3, 4 metros cuadrados nada más, que pueden estar 10 personas en esos 2 o 3 metros cuadrados. No hay nada de condiciones de higiene. Estamos hablando de que los baños a los que van la gente son baños públicos o son baños que ellos mismos han realizado con algo de madera, algo de barro. No hay nada de higiene. Es muy difícil incluso conseguir agua potable o agua no potable. Tienes que realizar colas grandísimas, esperar 3 o 4 horas para poder llenar una garrafa de agua para poder beber o un cubo para poder dejarte. También está hablando de que la comida que hay aquí en la franja de Gaza es de mala calidad. Estamos hablando de que la mayoría de la comida son comida enlatada y ya no solamente porque no entra alimento, que es uno de los principales motivos que Israel impide la entrada de ayuda humanitaria o no impide, sino que la reduce mucho, impide la entrada también de mercancía. Es decir, que no hay electricidad, no hay esas necesidades, por ejemplo, de comeros frigoríficos para poder conservar la comida en su estado necesario. Por lo tanto, incluso la carne, la verdura, la fruta puede estar contaminada porque no se conserva en la condición en la que se necesita. Por lo tanto, están sucediendo en muchos casos de gastronteritis, de envenenamiento. También hay muchos casos, Carmen, de hepatitis A, B o C. Yo he sufrido hepatitis en estos últimos meses debido a la comida enlatada. Estás siempre comiendo comida enlatada y al fin y al cabo estás comiendo comida que no beneficia a tu cuerpo, sino que solamente comes para poder sostenerlo porque es la única comida que ha encontrado. Por lo tanto, estamos hablando de que diariamente hay cientos y miles casos de gente que sufren hepatitis y lamentablemente no hay medicamentos para poder tratar estos casos. Ahora también, Carmen, con el calor están sufriendo muchas enfermedades dermatológicas al no tener higiene, no poder ducharte de manera constante. Sobre todo en los niños están sufriendo muchas enfermedades. O sea, tú estás andando por la calle y puedes ver niños con una especie de brote de varicela o brote de… o sea, no sé lo que es específicamente, pero se puede ver cómo la gente tiene enfermedades dermatológicas que son muy contagiosas. Y también, finalmente, acorde incluso a un informe metido por UNICEF debido a la mala alimentación, a la falta de higiene. Está propagando un virus que está produciendo una especie de parálisis en los menores, sobre todo los menores de edad. Incluso la ONU pidió a la comunidad internacional de que se debía de realizar incluso una tregua de al menos una semana para poder hacer acceder a la vacuna para los niños de esa parálisis, para que no se extienda. Y, por lo tanto, la situación aquí en la Franja de Gaza, una situación humanitaria, las condiciones de vida es totalmente catastrófica. Voy a intentar salir un poco también de ese plano humano que creo que es fundamental, pero ahora volveremos ahí para un poco también comprender la dimensión política. En las últimas semanas se ha hablado, por un lado, de una posible escalada del conflicto a nivel regional, por otro, de un posible alto al fuego mediado por Estados Unidos, que a la vez siguieron mandando armas a Israel, que parece todo muy contradictorio. ¿Cómo se percibe eso allí? ¿Qué esperanzas tiene la población? ¿Qué consideran que pueda pasar? Sí, Carmen, mira, desde el comienzo de esta guerra llevamos hablando de treguas, de negociaciones, de reuniones que se están llevando a cabo, ya sea en Qatar, ya sea en Egipto, también se han llevado cumbres en Roma, en París. Y, lamentablemente, que no están sirviendo para nada. La población, incluso nosotros como periodistas, hemos llegado a una situación de desesperación, de no tener esperanza. Siempre compren negociaciones, escucha a la gente hablando, las negociaciones no valen para nada, van y viajan las delegaciones, pero luego no salen con ningún resultado y la gente ha perdido literalmente la esperanza. Como tú bien hablabas, en estas últimas semanas se estaba hablando de una retomada de las negociaciones, se estaban reuniendo en Qatar, en Egipto, una nueva propuesta que ha sido emitida por parte de los Estados Unidos. Pero decir, Carmen, que esta última propuesta no incluye demandas principales que necesita el pueblo palestino, que incluso había pedido el movimiento de Hamas, que es quien está controlando, quien controla la franja de Gaza, que es sobre todo quien controlará los puntos principales del eje de Filadelfia, que es la zona que separa Gaza de Egipto, el punto de Necharim, que es un punto que ha puesto Israel para separar parte de la franja de Gaza, y también quien controlará los cruces fronterizos de Rafah y de Kerem Salom. Israel sigue decidida en que ya no quiere salir de la franja de Gaza, quiere controlar esos puntos y Hamas quiere lo contrario, quiere que haya una retirada total de Israel, quieren que ellos, cualquier autoridad palestina, sea ya quien controle esos puntos. También uno de los principales inconvenientes de las negociaciones es que Hamas pide un alto al fuego, quiere también garantía, sobre todo de los Estados Unidos, para que en el caso en el que se realice esa tregua, Israel no vuelva a retomar la guerra en la franja de Gaza, pero al contrario, el primer ministro israelí quiere retomar la guerra cuando vea adecuado. Es decir, estamos hablando de que en esta propuesta, que supuestamente está dividida en tres fases, no se habla de un alto al fuego de manera clara, sino que se habla de la posibilidad de llegar a cabo a un alto al fuego en la segunda fase. Es decir, después de la primera fase, que supuestamente habría una tregua humanitaria, en la segunda fase se podía debatir, incluso no hay nada seguro. No podemos decir que con certeza en la segunda fase se pararía la guerra, sino que solamente la posibilidad. También se menciona la posibilidad de ser retirada, no hay nada seguro. Y por lo tanto, según la última declaración de Hamas, ellos aseguran de que ellos no pueden aceptar esta nueva negociación, ya que no tiene de demandas principales los pedimentos o las cláusulas que pedía Hamas. Y por lo tanto, Hamas de una manera u otra asegura de que ya no la aceptará. Pero, sin embargo, la Administración de los Estados Unidos, Anthony Blinken, Joe Biden, están intentando hacer todo lo posible para presionar a Israel, para presionar a los intermediarios, para intentar hacer que Hamas acepte. Pero es que literalmente es algo que esta propuesta no beneficia al pueblo palestino. Es decir, si jamás la acepta, la situación no cambiaría. Israel seguiría estando en la franja de Gaza, no habría un fin de la guerra. Israel podría retomar la guerra en cualquier momento y, por lo tanto, no es algo que pueda beneficiar a los gazatíes y es el principal motivo por el cual Hamas sigue negando estas negociaciones. Y como tú bien decías, a pesar de que el Estado Unido quiere seguir mostrando de que ella es una entidad que quiera ayudar al fin de la guerra, normalmente sigue mandando armamento letal para que Israel continúe. Y en el caso en el que literalmente quisiese ayudar a finalizar la guerra, lo primero que debería de hacer es al menos detener ese armamento y esa financiación que manda Israel. Has hablado de Hamas y hace una noticia reciente que aquí ha pasado un poco desapercibida, pero que a mí me pareció interesante, que fue ese encuentro en Pekín de las 14 facciones de la causa palestina, que, bueno, es un inicio de negociaciones, aunque ha habido más previamente. ¿Cómo se interpreta eso desde allí? ¿Es necesaria esa unidad política de las distintas facciones y cómo lo reclama eso también el pueblo gazatí y el pueblo palestino en general? Sí, eso de la unidad se llevaba hablando de mucho tiempo, de que las facciones palestinas no tenían que estar cada una por su lado, sino que para poder vencer a Israel, para poder hacer frente a las agresiones, al bloqueo de Israel, se debían de unir y ir todas juntas a un mismo objetivo, perseguir un mismo objetivo. Y por lo tanto, esto de la unidad de las facciones palestinas, sobre todo el movimiento de Hamas, el movimiento de FATES, que se realizó, como tú bien has dicho, en Pekín, ha sido algo bastante positivo, ha sido algo que también lo ha agradecido la población palestina, de que ya era hora de que incluso las facciones palestinas, dentro de lo que la franja de Gaza, debían unirse para al menos ser una única mano que estuviese luchando contra la agresión israelí, que no tuviese cada facción peleando a su manera o a su bando y, por lo tanto, es algo que la población ha agradecido bastante. Bueno, entonces, me gustaría preguntarte, hemos visto que el mundo entero, pese a los gobiernos, en el mundo entero se han desarrollado distintas acciones de solidaridad con Palestina, manifestaciones, actos y eventos de todo tipo. Ayer, sin ir más lejos, fue el final de la Vuelta a España, que se celebraba en Sevilla, en mi ciudad, y el final estuvo rodeado de banderas palestinas que llevaba la población. Quiero saber si eso llega a la población de allí el cariño y, sobre todo, que la mayor parte del mundo apoya al pueblo palestino y apoya la causa del pueblo palestino. Sí, claro, Carmen, eso es algo que los gazatí agradecen mucho nosotros también como periodistas al ver que, a pesar de que, como tú bien has dicho, los gobiernos aún no pueden hacer gran cosa, pero al menos que la población sienta en tu dolor, sienta en lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y eso es algo que se agradece. Países, sobre todo, como han sido España, incluso en América, en muchos países han salido en manifestaciones, han estado incluso realizando actividades, como incluso me comunicaban mis compañeros de España que se encuentran en Málaga y Almería. Dentro de las universidades realizaban como especie de tema de campaña para intentar mostrar cómo viven los gazatíes y eso es algo que al final se llega muy profundo al ver cómo la gente, con los medios posibles, está intentando salir de manifestaciones, está intentando reclamar de que basta ya, de que necesita un fin de la guerra. Incluso muchas celebridades siempre salían con, ya sea una estampa de la Franja de Gaza, con una bandera, como tú has dicho, palestina y eso es algo que aquí en la Franja de Gaza se agradece muchísimo y no solamente la Franja de Gaza, sino que todos los territorios palestinos agradecen el apoyo incondicional, ya no solo de los gobiernos, sino de la misma población de distintos países del mundo. Bueno, y como no quería tampoco quitarte mucho tiempo, sí, para ir concluyendo, me gustaría el otro día hablábamos un poco sobre esa sensación que creo que compartimos, que a veces parece que se está normalizando esta situación, que en los noticieros aparece como una parte más, donde te dicen los datos fríos y cómo sientes eso y también qué crees que podamos hacer para enfrentar esa macabra normalización. Sí, Carmen, es cierto, o sea, después de diez meses, por decirlo de alguna manera, como la gente se ha cansado de esta guerra, se ha cansado de estar hablando de Palestina y incluso nosotros como trabajadores en los medios de comunicación, nuestro trabajo se ha reducido más de la mitad. Anteriormente estábamos saliendo en contacto, en directo, en vivo, cada hora, cada media hora, hablando de qué es lo que estaba sucediendo en Gaza. Ahora estamos hablando de que diariamente salimos dos contactos, tres contactos como máximo, como haciendo un resumen de lo que ha ocurrido en todo el día. Pero es que literalmente, a pesar de que los medios de comunicación se han cansado, las personas se han cansado, pero es que los crímenes siguen igual, o sea, no es que haya bajado el ritmo del crimen o el ritmo de la guerra, sino que del revés. Están aumentando, se siguen bombardeando colegios, se siguen realizando masacres, se siguen bombardeando hospitales. Pero como que ya se ha normalizado, es decir, anteriormente, cuando tú, al principio de la guerra, hablabas de que Israel ha bombardeado un hospital a un colegio, la gente estaba hablando del tema por semana, criticando este acto. Ahora, si bombardea un colegio, sales con la noticia de que el colegio se ha bombardeado, han muerto 15, 20 personas, y luego pasa otra noticia, o sea, como que pasa o normaliza ese acto y supuestamente no se debe normalizar. Y lo que desde aquí se pide es que no se debe dejar de hablar de Gaza, no se debe dejar de hablar de la guerra, se debe de seguir mostrando al mundo que es lo que está sucediendo, se debe de seguir cubriendo los crímenes y se debe de seguir criticando y condenando estos ataques de Israel. Y para eso es fundamental la tarea que hacéis. Así que te quiero también dar las gracias, dar las gracias incluso como ciudadanas por garantizarnos el acceso a una información veraz sobre lo que ocurre sobre el terreno, darle voz a los que desgraciadamente no la suelen tener, a los que son marginados en nuestros grandes medios de comunicación. Así que sí que me gustaría darte las gracias a nivel personal y a nivel profesional por la labor que haces, tanto tú como todos tus compañeros. Y para ya sí concluir del todo, si querías decir algunas palabras, si quieres transmitir también algún mensaje. Sí, Carmen, yo también te agradezco mucho porque, como te digo, al estar aún pendiente de nosotros, de preocuparos por nosotros de qué es lo que está sucediendo aquí en la Franja de Gaza, de qué es el sufrimiento que están viviendo las personas, de que se estáis preguntando por nosotros. Y eso es algo que se agradece mucho. Y te quiero agradecer a ti, agradecer a la columna, agradecer a los distintos medios de comunicación que aún siguen preguntando por nosotros, que aún siguen interesados en mostrar qué es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que aún siguen criticando y condenando estos crímenes. Así que muchas gracias de todo corazón. Bueno, pues de nuevo, gracias a ti, Uda. Y estas son las palabras de Uda de Gaza, desde la Franja de Gaza. Y esperemos que efectivamente este relato, este puesto en contacto que hemos tenido hoy, sirva para no normalizar la barbarie. Estamos viviendo un genocidio televisado. Estamos viviendo, yo creo que algo que no ha pasado nunca antes en la historia. Sí ha habido otros genocidios, pero ninguno ha estado tan bien documentado como, desgraciadamente, está siendo este. Y es importante la labor que gente como Uda ha realizado para que esto sea así, pero más importante va a ser la labor que se tenga que hacer a nivel también internacional para que esto suponga el fin, no solo de esta parte de este genocidio, sino de la limpieza étnica del territorio palestino y el fin de la ocupación de estos territorios. Muchas gracias, Uda, y nos vemos en la siguiente. Espero que ya con mejores noticias y todo mucho mejor. Espero que sí, Carmen, y muchas gracias para ti también. Gracias.